Volver a vivir Volver a vivir Volver a vivir Volver a vivir Y dame, lo ve que ayer se fue, lo ve que ayer se fue. Y dame, lo ve que ayer se fue, lo ve que ayer se fue, lo ve que ayer se fue. Y dame, lo ve que ayer se fue, lo ve que ayer se fue, lo ve que ayer se fue. Y dame, lo ve que ayer se fue, lo ve que ayer se fue. Música Música